se reparó un elevador para verificar que todo funcionara bien lo enviaron 13 pisos hacia arriba 18 pisos hacia abajo y de nuevo 20 pisos hacia arriba el elevador quedó en el piso 30 en qué piso comenzaron a hacer las pruebas cómo podemos resolver este problema hoy te presento una manera de resolver este tipo de problemas usando una resolución inversa es decir vamos a empezar de un final y nos vamos a ir hacia atrás para encontrar la respuesta es un buen tipo de razonamiento que podemos hacer y podemos aplicar en varios problemas cuando no conocemos algún dato sobre todo de el inicio de una serie de eventos y pues sin más yo soy el profe mero y comenzamos ok en el problema tenemos que el elevador pues no sabemos en qué piso comenzó verdad pero tenemos entonces el piso de inicio y tenemos que fue 13 pisos hacia arriba entonces más 13 pisos llegó a un piso verdad y después 18 pisos hacia abajo entonces sería menos 18 llegó a otro piso y después otros 20 entonces más 20 hacia arriba y llegó al piso 30 para hacer la resolución inversa empezaríamos por el piso en que terminó y tendríamos que cambiar los valores porque bueno aquí tendríamos que todas las que son sumas hacer las restas y las restas sumas para que empezando de un final podamos ir hacia atrás ok entonces vamos a invertir las operaciones entonces sería 30 tenemos más 20 sería menos 20 si llegó al piso 10 30 menos 20 son 10 pero de ese piso tenemos 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 menos 18 tendríamos más 18 10 más 18 son 28 ok y de este piso teníamos un más 13 tendríamos menos 13 y 28 menos 13 pues nos va a dar 15 por lo tanto el elevador empezó sus pruebas en el piso 15 y así hicimos un trabajo regresivo es decir empezamos en el final y nos fuimos hacia atrás para encontrar el piso de inicio este tipo de trabajos o de razonamientos te puede servir para resolver este tipo de pruebas o de preguntas en que no conocemos el factor de inicio pero si conocemos el final y pues bueno nada más cambiamos en las operaciones cambiamos los signos de más a menos y de menos a más si a la operación contraria y con eso ya pudimos resolver nuestro problema empezamos en el piso 15 para llevar este tipo de razonamientos es bien importante que leamos bien el problema y sepamos cómo vamos a atacarlo no todos los problemas se atacan de la misma manera y tenemos que revisar los datos que tenemos a la mejor aquí si nos hubiera faltado algún dato ya hubiéramos tenido que hacer otro tipo de procedimientos pero en este caso nos jaló muy bien trabajar regresivamente ok yo espero que te ha ayudado comparte este vídeo para llegar a muchas más personas regálame un like y un comentario yo soy el profe mero y nos vemos